Y me dijo, Yadi, Dios nos dio la vida para amar, pero por sobre todas las cosas, para ser responsables de la persona que tenemos al lado. Yadira Carrillo nos revela cuál fue el regalo que Juan Collado le regaló a pesar de la situación que estamos viviendo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fiel a su promesa de seguir visitando a su marido en el reclusorio norte, Yadira Carrillo tuvo la oportunidad de celebrar su cumpleaños de una manera algo diferente, ya que lo hizo completamente alejada de los reflectores y de los lujosos presentes, pero sí con una emotiva frase que le dedicó su esposo Juan Collado. Durante su última visita al centro penitenciario, la famosa confesó al programa Suelta la Sopa, que aunque este cumpleaños fue completamente diferente a los anteriores, sí recibió un emotivo regalo por parte de su esposo, el abogado que por cierto ya lleva casi un año de haber sido detenido. En una entrevista con el programa de espectáculos de Telemundo, Yadira Carrillo mencionó, Y me dijo, Yadi, Dios nos dio la vida para amar, pero por sobre todas las cosas, para ser responsables de la persona que tenemos al lado, y es lo que voy a hacer toda mi vida contigo. Entonces fue un regalo de cumpleaños tan bonito. Este mensaje, según la actriz, significó demasiado para ella, mencionando que este fue su regalo de cumpleaños más bonito. Aunque no lo creas, esta actriz cumplió 47 años de edad el pasado 12 de mayo, y de hecho en ese día ella también pudo reunirse con su marido, con quien contrajo matrimonio hace 8 años. En aquella ocasión la actriz declaró que ella ya está aceptando esta nueva etapa de su vida como una prueba más, mencionando, Todos son diferentes, todos, y es muy bueno que aprendas que en la vida pase paso, y que hoy puedes tener y mañana no tienes. Algo que también destacó bastante a inicios de este mes, fue que su suegra, la mamá de Juan Collado, sí padeció durante la celebración del Día de las Madres, y es que sobre esto la actriz mencionó, Está muy triste, pobrecita, está muy triste mi suegra, por no poder venir, todas mis cuñadas, mis hermanas, todo el mundo que no puede venir, sí se siente una tristeza brutal en la casa, en casa de Juan, claro. Yadira Carrillo durante todo este tiempo ha resaltado que ella va a continuar sí o sí al lado de su marido, por lo que aún con la situación que vive México y el mundo entero, ella mantiene el interés por visitar a su esposo en el reclusorio, donde permanece desde julio del año pasado, donde fue involucrado en la supuesta compra y venta, simulada del edificio sede de Caja Libertad, ubicado en Querétaro. Y es que precisamente hace unos cuantos días, la actriz manifestó que a ella no le importa si contrae este malestar, principalmente por visitar a su marido. Pero a pesar de esta tremenda declaración, que de hecho preocupó mucho a bastantes personas, ella todavía continúa con las medidas de higiene necesarias, y de hecho todo el tiempo acude al centro penitenciario con una mascarilla protectora. La también modelo declaró a las cámaras de suelta a la sopa lo siguiente, todos cuidándonos mucho, por supuesto tomando las precauciones como debe de ser y esperando. Hay que recordar que Juan está muy tocado de los pulmones, entonces estamos preocupados por eso, pero aquí estamos, aquí seguimos. Y es así como podemos ver que nada separa a esta pareja, a pesar de los momentos que estamos viviendo. Y es que de hecho ellos hasta pudieron celebrar su aniversario. Este marzo cumplieron 8 años de casados, y celebraron exactamente al interior del reclusorio. Acerca de la celebración que tuvieron de aniversario, la actriz explicó, le traje chocolatitos, le traje uno que otro detallito, cosas que yo hice, y ahí vamos. En la vida no sabes qué te va a tocar, si malestar es irte de este mundo, este tipo de cosas que ni tú pides, y que tampoco a veces son merecidas, pero que te tocan vivir en la vida. Y lo más importante es levantarse, permanecer y poder salir adelante. Para mí eso es lo más importante. Y si Dios nos permite, así será siempre. Ya que estamos hablando del matrimonio entre Yadira y Juan Collado, la actriz había comentado que a finales del mes de febrero, habían renovado votos. En una entrevista ella explicó, me volví a casar con él aquí adentro. De inicio cuando entró al reclusorio le dije, mi corazón lindo, me vuelvo a casar contigo. Le traje una argolla nueva y le dije, me caso contigo hoy y otra vez toda mi vida. Y si por lo que fuera, tú estuvieses aquí toda una vida entera, porque así lo quiso la vida, yo voy a estar una vida contigo, una vida entera. Donde tú estés, yo voy a estar. Y es así como a pesar de estar tras las rejas, el amor entre Juan Collado y Yadira Carrillo está más fuerte que nunca. Definitivamente, a pesar de todos los pronósticos que decían que Yadira en cuanto Juan entró al reclusorio, ella lo iba a dejar, no lo iba a visitar, pues nos callaron la boca a todos nosotros. Al parecer su amor está mejor que nunca. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la situación de Juan Collado que está viviendo en estos momentos le haya ayudado a su relación a estar más fuerte? ¿Le crees a Yadira Carrillo cuando ella menciona que si él está encerrado toda una vida, ella se quede toda esa vida al lado de él? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que siempre te estén llegando nuestros videos. Además, en Facebook sigue nuestra página dando click aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.